Tan solo en 2015, el gobierno del estado entregó al equipo de monarcas Morelia 40 millones de pesos, afirmó el auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre. El apoyo gubernamental con recursos públicos no era directo al equipo de fútbol, pero sí a través de algunas instituciones como el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que al menos ese año le asignó un subsidio. En una videoconferencia dijo que derivado de una auditoría realizada a esa dependencia en 2015, se hizo la observación, de la que no dio mayores detalles, pero se comprometió a hacerlo la próxima semana, luego de revisar el expediente. En el 2015 se hizo, mal no recuerdo, existe una observación ahí en el sistema, y era alrededor de 40 millones. Creo que se daba en efectivo. O sea, se daba en efectivo. Es correcto, porque es un capítulo 4.000, o sea, es un subsidio. O sea, tiene facultades para otorgar subsidios. Pero déjenme checar, vuelvo a decir, porque no lo traigo, lo de los monarcas, en qué sentido va la observación. Y eso con mucho gusto se los hago llegar el martes, con marca. Aguirre dijo no disponer de información precisa sobre otras observaciones por transferencias al equipo monarcas derivadas de auditorías en años previos o posteriores a 2015. Pero al menos ese año sí se dieron recursos públicos al equipo. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.